Hola Gonzayas, bienvenidos a este video donde les vamos a compartir un poquito de nuestra visita aquí a lo que es Granville Island Public Market Pues antes de venir nos preparamos ya para poder salir, ahorita ya estamos en marzo estamos a punto de cambiar el horario de pasar de horario de invierno al horario de verano la luz empieza a aparecer más, hoy en día ya amanece como a eso de las 6 y media más o menos y empieza ya a oscurecer a las 6 de la tarde eso es algo muy padre porque de repente en invierno con muy poca luz de día pues de pronto no se siente que tengas tanta actividad durante todo el día aunque pues esto ya va mejorando, ya se siente el crecimiento de los árboles, las hojas ¿no amor? ya hemos visto más hojas sí, ya empieza a florecer, ya se siente la primavera en cuestión de que los árboles pues ya empiezan a florecer ya no se ven tan pelones, bueno algunos todavía pero aquí hay un arbolito, una especie de árbol que es cherry o algo así aquí no hay pero empiezan a florecer así verdes me parece que son árboles japoneses y se ven bien bonitos cuando florecen en la primavera eso sí florecen exactamente en estas fechas de primavera sí, se ve muy bonito todo el color que empieza a ver en las calles y en los árboles y hemos llegado aquí justamente a lo que es el public market la verdad no sé por qué no habíamos venido a este sitio es un sitio maravilloso, la verdad nos ha gustado muchísimo nosotros cuando llegamos aquí decíamos mucho el tema de que pues si querías comprar algo, carne o verduras pues todo era directamente en supermercados pero la verdad es que no es tan cierto o al menos en este sentido de esta visita sí nos ha cambiado mucho la impresión de cómo puedes encontrar aquí el mercado en Canadá ¿verdad? sí, 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 está súper bonito está muy limpio para hacer un mercado la carne se ve súper fresca, la fruta o sea sí es un mercado en el que puedes encontrar variedad de productos y lo que platicábamos Axel y yo es de que pues si no es como un mercado mexicano de América Latina sí está muy apegado porque hay productos de todo tipo verduras, frutas, semillas, chocolates, postres, todo y lo padre es que no está como que como por ejemplo, bueno nos ha tocado que en ciertos centros comerciales encuentras como muchos productos de China, japoneses y así y aquí no, se encuentras como de todo no está enfocado nada más como a una población por decirlo así entramos y la verdad fue la sensación de que estabas entrando a un mercado de Latinoamérica con muchas frutas, muy colorido, muy variado carnes rojas, pescados, este, de todo tipo de carne una zona de restaurante bastante padre esto es Granville Island aquí podemos ver el mapita Granville Island y pues es una isla completamente la que está aquí este, está muy cerca de lo que es de Vancouver de Bournaby hacia acá pues nos hicimos según el Google Maps fueron 40 minutos por ahí estuvimos comiendo yo pedí papas a la francesa con salmón y tu amor una pasta con albóndigas, muy rica estuvo rico, había más opciones yo creo que si estaremos viniendo pero yo creo que si vienen de visita o viven aquí en lo que es Greater Vancouver y no han venido a este mercado la verdad si se los recomendamos bastante para que se vengan a dar una vuelta está muy padre y eso que nada más venimos a la zona donde está el puro mercadito empezamos a ver las zonas aquí alrededor entonces está muy chido este, aquí cómo podemos llegar amor bueno nosotros que llegamos en carro hay que pagar el estacionamiento creo que dos horas fueron casi 5 dólares y si llegan por el Skytren o por cualquier otro transporte me parece que tienen la opción de cruzar en el Cibus la verdad no sé cuánto cueste pero pues la verdad vale mucho la pena venirse a dar una escapadita quizás ahorita que es todavía un poco frío pues no está así como que tan disfrutable porque de repente sí cala el frío pero si te vienes en verano pues me parece que está muy padre porque pues tienes vista a la isla el mercadito ven aquí tu helado, tu café lo que más te gusta y está muy padre para pasar un ratito pues de momento sería todo Gonzaya es un video compacto para que puedan conocer un poquito acá de este lado y sin más por el momento sería todo sí, sería todo cuídense mucho y nos estamos viendo pronto en un próximo video para compartirles pues nuestras nuevas experiencias aquí en Canadá bye y